Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nicaragua quedó oficialmente fuera de la Organización de Estados Americanos tras cumplirse el plazo de dos años que establece la carta de la OEA después de que la dictadura sandinista pidió salirse como respuesta a las críticas y condenas que le hicieron los gobiernos del continente por las violaciones a los derechos humanos y la deriva represiva que inició Ortega desde el 2018. En total, desde el inicio de la crisis sociopolítica en el país, la OEA aprobó 18 resoluciones contra la dictadura nicaragüense. Insistía en la búsqueda de una solución pacífica a la situación de inestabilidad, pero no lo logró. El matrimonio en el poder sigue atornillado y su opción para sacudirse del organismo fue optar por abandonarlo. Ninguno de sus intentos llevó a recobrar la democracia. Por el contrario, los métodos represivos de la tiranía se basaron en encarcelar, desnacionalizar, desterrar y empujar a más de 600.000 nicaragüenses a migrar o a exiliarse. Hoy es el día cero. Hoy entró en marcha el retiro de Nicaragua tras denunciar la carta de la OEA y hoy el canciller Denis Moncada salió en cadena oficial a celebrar que se han librado de la injerencia, según dijo en los medios comprados y controlados por la pareja Ortega Murillo. Este 19 de noviembre de 2023 se cumplieron dos años en que el gobierno de Nicaragua denunció la carta de la Organización de los Estados Americanos y conforme a su artículo 143, ya esa carta queda sin efecto alguno con relación al Estado de Nicaragua. Pero la óptica de la comunidad internacional es totalmente distinta. Este lunes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos criticó la decisión de Daniel Ortega y Rosario Murillo y asumió que esa salida aislará aún más a Nicaragua y la calificó como una desesperación por evitar cualquier esfuerzo de la OEA o de colaboradores de ideas afines para responsabilizarlos por los atroces abusos contra los derechos humanos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Nicaragua oficialmente queda fuera de la OEA. Marlin Balmaceda habló con opositores nicaragüenses y retomó las declaraciones del embajador de Estados Unidos ante la OEA. Ellos nos exponen el panorama que vivirá el país al huir del organismo continental. El señor Ortega es el que dejó morir a Hugo Torres, compañero de vida. El señor Ortega es el que a los sacerdotes los ha estado correteando. ¿A quién hemos visto? ¿Qué otros dictadores llegan a esta locura? El señor Ortega es el que declara apátridas. De escuchar esas verdades quiso escapar Daniel Ortega. No aguantó más que el foro de la Organización de Estados Americanos se convirtiera en un punto claro donde su tiranía quedaría al descubierto. Su represión contra cualquier persona que vea como opositor no ha dejado a ningún sector libre. Ese es el señor Ortega que hoy dice que se desvincula del organismo. Y nosotros simplemente le damos el curso jurídico. No, señor Ortega. No se va a ir tan fácil de la defensa de los derechos humanos en el continente. No va a ser tan simple. No debe ser tan simple. Pero el régimen siente que su huida es su mejor salida y por eso hoy vendió una imagen de satisfacción por su apuesta, que algunos consideran una apuesta fallida. Nos retiramos definitivamente. Nicaragua ya no tiene ninguna relación. Ya no somos miembros de ese infame organismo llamado OEA. Este mismo lunes, el embajador y representante permanente de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos Francisco Mora, convocó a una reunión virtual para referirse a la salida de Nicaragua de la OEA. El diplomático mostró sus esperanzas en que Daniel Ortega regrese a la entidad y remarcó, al igual que hizo semanas atrás el Consejo Permanente, que a pesar de que no haya un representante de Ortega, la crisis de Nicaragua no saldrá de la agenda. El proceso de dos años, ayer se cumplió y a partir de hoy ya la OEA, digo perdón, la Nicaragua no tiene lamentablemente una silla en el Consejo Permanente. No olvidar, no simplemente vamos a echar a Nicaragua al lado, sino vamos a seguir bajando y llamando a la atención. Y segundo, recortando a la ley M. Montego Morillo, de que todavía tiene obligación de respetar y tiene que darle seguimiento a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Convención Interamericana para la División de Forma de Diclinación, la Convención Interamericana contra Corrupción. Bueno, hay una serie de tratados y instrumentos que Nicaragua todavía tiene la obligación de respetar y de darle seguimiento. Nicaragua, su pueblo y su gobierno de reconciliación y unidad nacional quedan desligados, desvinculados de esa organización injerencista, instrumento de intervención del gobierno unipolar y hegemónico decadente de los Estados Unidos de Norteamérica. Detrás de ese discurso de bravucón y confrontativo, se esconde la verdadera razón de la escapada del régimen orteguista. Los opositores Félix Maradiaga y Héctor Mayrena van en la misma línea. La pareja dictatorial quiere escabullir sus responsabilidades internacionales con el fin de desconocer los señalamientos por sus constantes violaciones a los derechos humanos. El régimen de los Ortega ha forzado la salida de Nicaragua de la OEA a partir del 19 de noviembre de este año. Con eso, la dictadura busca desconocer las resoluciones de la OEA sobre violaciones en derechos humanos y civiles, así como en materia electoral. Pero busca también deslegitimar al sistema interamericano, visto por Ortega como un instrumento de Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, en estricto apego al derecho internacional, la salida de Nicaragua de la OEA no exime al Estado de las responsabilidades señaladas por instrumentos interamericanos, especialmente en materia de derechos humanos. Estas obligaciones están incorporadas en la Constitución de Nicaragua e incluso en convenios y tratados suscritos desde 1948 hasta la fecha. Nicaragua permanece suscrita al sistema universal, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados ratificados por Nicaragua que naturalmente están vigentes. La dictadura de los Ortega Murillo decidió retirar a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos hace dos años en un afán de, vano creo yo, pero afán al final de evadir las presiones que en ese organismo, como en otras instancias, estaba recibiendo para establecer la democracia de Nicaragua y respetar los derechos humanos. De tal manera que fue una huida hacia adelante, creo yo, que se inscribe en la lógica de la dictadura de alinearse con China, Rusia, Irán y evadir en sus cuentas la presión de la comunidad democrática internacional y la demanda, repito, de que se establezca en Nicaragua la democracia y el respeto a los derechos humanos. Porque ¿para qué estamos nosotros acá? Para defender los principios, los valores, la democracia, los derechos humanos. Y cuando pasa una tragedia de esta naturaleza, si simplemente la oteamos con la formalidad jurídica y no damos el supravalor jurídico de la defensa de los derechos humanos, no estamos entendiendo absolutamente nada. Y ese es uno de los reclamos al organismo continental. La defensora de derechos humanos, Ayde Castillo, lamenta que la denuncia internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen en el marco de las protestas sociales de 2018 no haya impactado lo suficiente para que la OEA declarase ilegítima a la dictadura nicaragüense. Estos presidentes, estos gobiernos no fueron capaces de, digamos, dictar la ilegitimidad del régimen. Por mucho trabajo que hicimos día y noche los nicaragüenses desde diferentes organizaciones desde 2018 demandando la ilegitimidad del régimen, jamás hubo capacidad en esta instancia de lograr los 24 votos que se necesitaban para poderlo declarar ilegítimo, tal y como el pueblo lo declaró en las elecciones de 2019. Esto ahora, viendo hacia el futuro, bueno, queda claro que el régimen, al denunciar la carta de la OEA, no quede eximido de sus responsabilidades porque el Estado de Nicaragua es dignatario de muchísimos, digamos, convenios internacionales donde queda claro que tiene que respetar los derechos humanos, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ningún Estado puede, digamos, hacerse indiferente de su cumplimiento. El 19 de noviembre de 2021, el régimen anunció su retiro de la OEA, después de conocerse que el organismo calificó las elecciones generales donde los Ortega Murillo se atribuyeron un periodo más en el poder de ilegítimas. Las votaciones, con más de 50 opositores presos, entre ellos siete precandidatos presidenciales, se habían realizado 12 días antes. En momentos, tres de nuestros entrevistados, víctimas de la aniquilación arbitraria de su nacionalidad NICA, nos explican otras afectaciones que traerá esta salida de Nicaragua de la OEA. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Hoy estamos abordando el cumplimiento del plazo de la salida solicitada por la dictadura de Nicaragua de la OEA. Aunque pareciera que esto podría ser la cereza del pastel, lo cierto es que esta elección hasta podría traer repercusiones a Ortega, hasta en el sistema de la integración centroamericana. La salida de la OEA es jurídicamente incompatible con la permanencia de Nicaragua en el SICA. Según el protocolo de Tegucigalpa de 1991, los estados miembros del SICA deben respetar los principios de las cartas de la ONU y de la OEA. Y el protocolo lo dice claramente. Este protocolo no admite excepciones en sus principios fundamentales, incluyendo el respeto a la carta y normas de la OEA. Es decir, al abandonar la OEA, Nicaragua pone en duda su legítima pertenencia al SICA, un asunto probablemente ignorado por los estados miembros del SICA, pero que resalta las afectaciones causadas por el régimen de Ortega al retirar a Nicaragua de la OEA. Como próximo paso, es fundamental que la comunidad internacional e incluso la oposición política de Nicaragua resalte este punto y presione a los estados miembros del SICA a pedirle explicaciones a Managua. Ya fuera de la OEA, Nicaragua no podría o no debería ocupar ninguna posición legítima dentro del SICA. La OEA continúa siendo el Ministerio de Colonias diseñado y organizado por el poder norteamericano para encubrir y justificar sus acciones agresivas, violatorias del derecho internacional contra los pueblos y gobiernos progresistas y revolucionarios de América Latina y el Caribe. Nicaragua sufre repercusiones de parte de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá o Suiza, con sanciones contra operadores oficialistas, incluida Rosario Murillo, y esta huida de la OEA pondrá aún más sobre las cuerdas al país. Esto significa que Nicaragua se aísla completamente del principal foro regional donde se discute la situación de los derechos humanos, de la situación de la democracia, las libertades, la paz, la seguridad en el continente americano. Por otro lado, vemos cómo este régimen avanza, avanza en sus niveles de absolutismo sin que nadie se atreva a ponerle límites y aquí vemos cómo queda impune, por ejemplo, la confiscación de la sede de la Organización de Estados Americanos, queda impune el rompimiento de la constitucionalidad, de la institucionalidad y de la democracia en Nicaragua. Por otro lado, vemos el doble rasero de este régimen. Cuando la OEA jugó un papel importante junto a otros gobiernos en el mundo para la salida de Somoza, ahora resulta que la OEA es un foro que está administrado por el imperialismo norteamericano. El Estado de Nicaragua debe cumplir con estos compromisos y así se lo recordó la resolución del Consejo Permanente del pasado 8 de noviembre. Pues, creo que esa resolución del Consejo Permanente y declaraciones que hemos conocido de parte de otros representantes ante la OEA lo que dicen es vamos a mantener la atención sobre lo que ocurre en Nicaragua. Y en efecto, creemos nosotros que el Consejo Permanente de la OEA debería establecer un mecanismo de seguimiento estable, permanente para estar monitoreando la situación en Nicaragua y continuar ejerciendo presión política. La dictadura se robó las instalaciones de la OEA en Managua. Luego, el 28 de abril de 2022, declaró la propiedad de utilidad pública, donde posteriormente montó el Museo de la Infamia. Otra estocada para el organismo que nunca logró que Ortega asumiera su responsabilidad en la brutal represión contra los nicaragüenses. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que sigamos ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Usted puede dejar su contribución en www.articulos66.com Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.